Desde este martes 19 de enero se habilitó la ruta Patos-Sirena y viceversa, con el fin de que los turistas puedan utilizar también este ingreso al Parque Nacional Corcovado. De esa manera son varias las rutas con que cuentan los visitantes en esta área protegida en la zona sur del país. Se trata de Patos-Sirenas que tiene un recorrido de 25 kilómetros, Leona-Sirena de 16 kilómetros, La Leona-Sendero hacia el Madrigal, El Barco y Quebrada-La Edionda. San Pedrillo, El Sendero Circular, Pargo, Arriba y Costero, Sendero Marco Reyes, Patos-Sendero por la Catarata y Sirena por la Red de Senderos Internos. El horario de reservaciones es de 8 de la mañana a 2 y media de la tarde. Atención que se brinda solo por correo electrónico por medio de pncorcovado.gmail.com